Así quedó el vehículo en el que perdió la vida el periodista y productor de televisión Alexis Franco Pérez en el sitio conocido como el Bejuco entre San Pablo y el Acerrío en Teorama, norte de Santander. Al parecer, fallas mecánicas en los frenos fueron las causantes de la pérdida del control del vehículo que rodó unos 30 metros cayendo al río Catatumbo. En el hecho, Franco Pérez tuvo varias lesiones en su cuerpo, siendo llevado al hospital Emiro Quintero Cañizares. El paciente llegó en las horas de la noche, un paciente politraumatizado con dificultad respiratoria, alteración de signos vitales, fue subido al servicio de cirugía y la información que tenemos es que el paciente fallece allá en sala de cirugía. A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarlo, el desenlace fatal se produjo poco antes de la medianoche del viernes. Su esposa Carolina Contreras Pérez también sufrió varias lesiones, quedando inicialmente consciente. La compañera en estos momentos se encuentra hospitalizada, tuvo traumatismo en huesos de la cabeza, traumatismo de toras y contusión de rodillas. La atención se le está dando de manera multidisciplinaria, viene siendo manejada por cirugía, por ortopedia, por neurocirugía y por psiquiatría. Se le han hecho exámenes de laboratorio, se le hizo ECTAD, se le hizo ecografía, rayos X y en estos momentos se encuentra en observación. Carolina Contreras tuvo complicaciones en su estado de salud durante el fin de semana y fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos del hospital y su pronóstico por ahora se desconoce.